Hay una pareja de poblanos, personas de la tercera edad, atrapadas en Milán, Italia, en medio de una estricta cuarentena que se está implementando desde que estalló la crisis del coronavirus, que en Italia ha sido verdaderamente fatal. Llevan 24 días encerrados y necesitan de la ayuda de México para poder volver a casa. Saludo esta mañana a don Adolfo Cortés Ramos. Poblano, en Milán, en Italia. Buena tarde allá en Italia, don Adolfo, ¿cómo está? Buenas tardes, señor Valerio. Pues estamos por aquí. Pues vamos pasando, la verdad, porque ya ves cómo está la situación tan difícil y el estrés, pues lo tiene uno atrapado. Don Adolfo, ¿está usted con su esposa? ¿Cuántos años tienen usted y su esposa? Bueno, yo tengo 78 años y mi esposa, 77. Y venimos con mis hijos, Moisés y Antonio. Somos cuatro personas las que estamos acá. ¿A qué fueron a Europa, don Adolfo? Bueno, mire, hace tiempo teníamos planeado un viajecito y estuvimos ahorrando. Y entonces, pues, compramos un viajecito para conocer a Europa. Llegamos desde el 25 de febrero a España, luego nos fuimos a Francia, después a París, luego nos acercamos a Italia, que llegamos a Florencia. Llegamos, veníamos de Florencia hacia Milán, cuando de repente yo empecé a ver la mitad de, con un ojo la mitad de los objetos, ¿no? Y entonces empecé a sentir, pues, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con mi ojo? Llegamos aquí a Milán y entonces, pues, todo estaba normal y empezamos a buscar, este, atención médica para ver qué pasaría con mi ojo. Y en ese índice se declara, este, una cuarentena aquí, ¿verdad? Y nos agarran, este, pues, con el problema de mi ojo. Ya consultamos a un oftalmólogo, pues, ya dijo que era desprendimiento de retina y que era urgente, este, pues, que la fuera a una intervención, este, cirúrgica. Ahí ya no lo pusieron a hacer porque ya estaba el hospital, el medicado para poder aceptar y hacer, este, cirugía. Entonces, se empezó a buscar hasta que lo encontramos a los tres, cuatro días, encontramos ya un hospital donde ya pudieron hacer la cirugía. Y entonces, desde ese momento, pues, la situación era que yo ya no podía volar hasta dentro de dos semanas. Y, este, y nos recomendaron, pues, este, que estuviéramos ya, este, en la casa, que ya no pudiéramos salir. Y, este, y se empezó a hacer la cosa más, este, más fuerte, más pesada, ya no había gente en la calle. Y tuvimos que rentar a un departamento para ir yo en la recuperación. Y así, este, aquí, así fue como quedamos atrapados aquí en, 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 este, Milán. Bueno, pues, este, en algunas partes en hoteles y en otras partes en, en departamentos que, si ya teníamos, este, contactados. ¿Cómo le hacen para sostenerse? Le, le hablo en dos sentidos. El sentido más práctico, inmediato. ¿Cómo le hacen para acceder a comida todos los días? Pero luego, ¿cómo le han hecho para, entiendo por lo que usted nos dice? Ustedes hicieron, ahorraron muchos, muchos años de su vida para hacer su primer viaje a, a, a Europa. ¿Les ocurre esto? ¿Les ocurre lo de su ojo? Es decir, el desprendimiento de retina que nada tiene que ver con el COVID. Es un accidente que, que le ocurre, que le pudo haber ocurrido a cualquier persona. Tienen que pagar la cirugía del ojo y se quedan atrapados en Italia. Entonces, le pregunto dos cosas. Primero, ¿cómo le hacen para sostenerse día a día, para acceder a comida? Y luego, ¿cómo le están haciendo para, para poder pagar los gastos que ha implicado, pues, esto que yo supongo ya se convirtió en una pesadilla? Sí, mire, este, para el día a día, uno de mis hijos sale a, este, a algún súper y puede traerse algunos líderes, los, este, de primera necesidad, para ir, ir, este, irla pasando. Para lo segundo, pues, recurrimos a, a nuestros familiares allá en México y, y especialmente ahí en Puebla, pues, este, pidiendo les ayuda porque estábamos atrapados y, y todos los aeropuertos y trenes y todo estaba cerrado. No podíamos movernos para, para venir a otro lado. Y además, por la operación del biófibre, ya nos había, este, ahora sí, amarrado aquí en mi lado. ¿Han, han hecho el intento, eh, a ver, hasta parecería tonta mi pregunta, pero han hecho el intento de salir de Milán, yendo a algún otro lugar de Europa y de ese otro lugar de Europa, venir aquí a México? ¿Han hecho ese intento? Bueno, sí, cuando, este, ya estaba yo llegando a, a, a una semana y, y fracción de, de recuperación, eh, tratamos de ver, este, si podíamos movernos a otra ciudad, pero no había. Estaban, estaban, este, intervenían las carreteras y los trenes estaban parados, los aeropuertos cerrados, y ya no, ya no hubo, este, oportunidad de, de regresarnos a, a, a París o, o a Francia, no hubo, ya no hubo lugar. ¿Qué, qué les dice el consulado de México en Milán? Entiendo que México tiene un consulado en, en, en Milán, en Italia. ¿Han estado en contacto con ellos? Sí, este, recurrimos ahí, este, el día que pudimos, se recurrió ahí a, al consulado, nos dieron algún asesoramiento, y ya cuando, este, se dieron cuenta de mi situación, pues dijeron que iban a, a darnos, este, una, una pequeña, este, ayuda para que pudiéramos, este, en este momento, estar, este, con solvencia para hacer frente a los gastos. Pero, ¿ha sucedido eso o no, no ha sucedido? Si les han entregado, dicho de otra manera, don Adolfo, ¿han recibido alguna ayuda del gobierno de México? Bueno, aquí el consulado, nomás, este, me dio a mí doscientos setenta y dos, este, euros para apoyo de alimentos y hospedaje, y es todo lo que, lo que nos han dado. ¿Tienen, ven, en el corto plazo, una forma de salir de Milán? Pues, hasta ahorita, estamos, este, al pendiente de, de los vuelos, ¿sí? Bueno, en cuanto se abra una oportunidad, yo creo que, inmediatamente, este, pues, incluiremos a nuestra tarjeta de crédito para, para tratar de comprar los, este, los vuelos y regresar, este, a México, ¿verdad? Finalmente, le pregunto, ¿qué le pide usted al gobierno de México y al gobierno de, de, de Puebla en esta circunstancia? Bueno, mire, al gobierno de, de, de Puebla, que ya nos contactaron de, del Instituto de, 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 de apoyo a migrantes, ya le dimos todos los datos, más o menos, al otro modo, así como se suele, no sé, y tratan de ayudarnos, pero hasta la fecha, no, este, no hemos recibido ninguna, ninguna contestación a nuestra petición. Es decir, ya estuvieron con el gobierno de Puebla en contacto con el Instituto de Atención a Migrantes, esperan la respuesta de ellos. Don Adolfo, yo le ofrezco que sigamos en un contacto permanente, vamos a insistir en este tema aquí en Puebla y también con la Cancillería de México. Y bueno, pues, ¿qué problema? ¿Qué, qué, qué problema? Lo que iba a ser un gran viaje, me imagino que se complicó con todo este tema y luego con la operación de los ojos, ¿no? Así es, sí, señor. Pues, pues, yo le deseo mucho todo su apoyo, señor Valerio, y le deseo también, darte mucha suerte y que siga adelante con éxito, como lo hemos visto durante todo su trayecto, tanto en la televisora como ahora en la radio, y este, y esas cosas que nos da gusto ver a gente poblana trabajando con la INCO, echándonos de muchas ganas. Don Adolfo, seguimos pendientes de usted y de su esposa desde aquí, desde Puebla. Les mando un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Señora, muchas gracias a usted también. Muchas gracias. Gracias, sí, muy amable. Ay, qué historia. Que va a salir todo bien. Yo espero que pronto salga bien. Y bueno, pues, vamos a darle seguimiento a la historia de don Adolfo y de su esposa, poblanos atrapados allá en Milán, en Italia. Qué historia, ¿no? Cómo se pueden complicar de un momento a otro las cosas. Gracias.